Hace ya mucho tiempo que Konami creó la tecnología Dual Terminal. En esta ocasión vamos a abrir cuatro cajitas de Hidden Arsenal capítulo 1 para recordar aquellos tiempos. ¡Uyuy! ¡Unbox! Bueno, vamos a revisar rápidamente nuestra secreta, es Dragonity Gizarme. El dado es el azul. Nuestros dos sobrecitos de Hidden Arsenal. Y está como historieta, o no sé qué sea, no sé cómo llamarlo, pero pues es la historia de todos los arquetipos que vienen en esta colección. Ali of Justice, Reverse Breaker, Cycle Reader, Dragonity, Darkspear, Noflamble Origin, Naturia Strawberry, Naturia Horniddle, Stratos. En común, It Valley Shaman, Fable Bluey. Y aquí está nuestra primera con la rareza de Dual Terminal. Entonces a ver si se alcanza a apreciar en la cámara. Es como una pátina con muchos puntitos. Vamos a continuar. Night Silent. Dragonity Dux. Y esta, por último, es una común, que también tiene la tecnología Dual Terminal. Voy a pasar mucho más rápido las comunes. Unget Kuribun, Leviathan, Begulsus, Naturia Pumpkin, Medellón de Lavarredos de Hielo, Naturia Butterfly, Dragonfly. Y aquí está el primero. Red Ice Black Dragon. Muy bien. Y perfecto, Naturia Exterior. Bamboo Shot. Esta carta está muy chistosa. Un brote de bambú. Listo, Power Tool Dragon. Según yo, esta es de las que son un poco más raras de encontrar. Y el dado verde, vamos a seguir con... Herodenus, Quarentin, Vergoneti, Pilplu, Vergoneti, Primus, Pilius, Kuriboh, Fable, Ganashia, otros tratos común, Mistbali, Shaman. Y aquí está otro ciberdragón nuevamente. Y... ¡Pero qué rayos! Es Prionac, pero... ¡Qué rayos! Está súper chueco. Está chueco y como mal cortado. No sé si esto se considere como un error de impresión. Pero la verdad es que se ve súper extraño. Como... Defasado, no lo sé. A ver, vamos a ver por detrás cómo viene. Igual, sí. Pues prácticamente está como mal cortado. ¡Vaya, qué calidad! Pues bueno, no importa. Será único nuestro Brionac. Y bueno, Trishula también. Una muy buena carta de este set. Y pues, bastante legendaria. Tundervir, Cruz, Submartial, Nollifier, Pineapple, Medallón de la Barrera de Hielo, Subcuse, Lee of Justice Cosmic Gate, y vamos a empezar con Ragging. Fable Ragging. Muy bien. Vamos a saltar una. Que es... Barrel Dragon. Y... Game Raw. Dado rojo. Dipsy Repetitur. Some Flower. Ultra. Natura Eclipse. Warlock. Waboku. Socuse. Cosmic Gateway. Night Trident. Y aquí está. Natura Barquion. Este me parece que es el que niega trampas. Muy bien. Book of Moon. Elemental Hero. Flame. Wingman. Dragonity Jovenin. Aladio Quarentina. Fable Unicornio. Kuribu. Dragonity Primus. Pilus. Dragonity Pilum. Fallonest. Mist Valley Soldier. Estrategia de la Barrera de Hielo. Este nuevamente. Fable Ragging. Otro Bamboo Shoot. Y wow. Dark Paladín. Wow. Perfecto. Wow. Qué bonita carta. Esta carta me encanta. Y trae uno de mis monstruos favoritos que es Buster Blader. Bueno, es la fusión de Mago Oscuro con Buster Blader. Estaba directo a la colección. Y bueno, no. Este es el gris. Bueno, como... Como... Transparente. Gris muy claro. Y este que es el... Armed Dragon. Vamos con el último. Los últimos dos sobres. Revolución Burs. Guardia Secreto de... Arturia. Heartplay D2. Solo un est. Otro. Ragging. Aquí está. Blue Eyes White Dragon. Muy bien. También con este arte. En el que se ve esa piedra en la parte de atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal la rareza? De Duel Terminal. Skill Drain. Perfecto. Como odio esta carta. Pero bueno. También es buena cuando la jugamos. Listo. Vamos con el último sobre. Y pues bueno. Simplemente para recordar un poco la nostalgia. Aún recuerdo cuando... Esta... Cuando llevaron un Duel Terminal. A donde yo jugaba. Y tenía duelos. Que era en la Friki Plaza. En el centro de la Ciudad de México. Muy... Mucha nostalgia. Entonces jugabas un rato. Te daba un sobrecito. Y bueno. Si tenías suerte. Te salía una de las cartas buenas. Pero bueno. Como yo siempre he sido de mala suerte. Pues no me salió nada muy bueno. Pero bueno. En esta ocasión ya nos salió Dark Magician. Igual con el arte. Con la piedra que está en la parte de atrás. Y vamos a ver qué más. Tigre de la Barrera de Hielo. Otro Wind Man. Y bueno. Pues vamos a revisar qué fue lo que nos salió. Dragonity GizArm. De las Secretas. De Psy Repetitur. Este. Armed Dragon. El dragón armado. Y Power Tool Dragon. En cuanto a los dados. Nos salió el de los. Alayados de la Justicia. Este que es de los. Ay no me acuerdo. Plan Bell. Naturia. Y este que es de. La Barrera de Hielo. Vamos a ver por acá. Y en cuanto a nuestras cartas Ultra. Con la regresa de Dual Terminal. Con la tecnología Dual Terminal. Pues vamos a empezar con los de. Barrera de Hielo. Nos salió Trisula. Brionac. Super Chueco. Chueco. Brionac. Chueco. Nos salió este. Que es el. King Tiger. La Barrera de Hielo. Vamos a continuar con los Naturia. Que es Naturia Parkion. Naturia Exterio. Dos Bamboo Shoot. Dragunity. Solo nos salió un Dragunity. Y ahora si con los. Fable. Ragging. Nos salieron muchos Ragging. Y Gimro. Y ahora si van las que. Pues no son parte. Parte de ninguno de estos temas. Y pues vamos a empezar con. Que nos salió la tercia. De Dark Magician. El Blue Eyes. Y Red Eyes. Los monstruos de los. Tres. Grandes personajes. El anime. Está. Dos Ciber Dragones. Dark Paladin. Que. Pues sí. Una de mis favoritas. Después. Bueno ya vienen dos. Flame Wingman. Barrel Dragon. Book of Moon. Skill Drain. Y este que es. Night Asaliant. Vamos a pasar a lo que es el checklist. También el precio de lo que es el total de las metalizadas. Y también cuánto fue lo que nos costaron estas cuatro cajas. Después vamos a ver el top cinco según el precio. Por último vamos a pasar a lo que es la favorita. Que en esta ocasión va a ser Dark Paladin. Porque es una carta muy nostálgica para mí. Gracias si llegaste al fin de este video. Y nos vemos en el próximo Jugimbox. ¡Gracias!